Bueno, ¿cómo estás Solis? ¿Bien? Bien, bien, la verdad. Muy bien ahora, pasados por agua, pero muy bien, con nuevos desafíos. Justo agua tiene que ver lo tuyo. Justo agua. Te estaba mandando un mensaje. Pero bueno, no es la que sale de arriba, justamente. Sale por la canilla. Sale por la canilla, pero bueno. La verdad que felices en un organismo, bueno, también ligado un poco, recién lo hablábamos fuera de cámara, pero privatizaciones, que cuando se privatiza el servicio de agua, es necesario tener un ente regulador para asegurarle al usuario la mejor calidad del servicio. Y bueno, ahí en ese trabajo estamos. Que ojalá, y el desafío que tenemos este año, no solamente asegurarle al usuario que tenga un buen servicio y un servicio continuo, sino que nuestro desafío es también buscar fondos internacionales para ojalá poder hacer obras que mejoren de forma estructural para aquellas personas que aún no pueden ser usuarios, que aún no están conectados a la red. Así que estamos en ese trabajo. Y también, por supuesto, en medir, no solamente que el servicio sea permanente, sabemos que a veces hay algunas interrupciones, también muy ligadas a los cortes energéticos, pero también queremos medir la calidad de agua en todos los municipios de la provincia. Claro. Estaba pensando que el ente nace a propósito de una privatización, ¿no? En la época de los 90. Sí. Que era, en aquel entonces, Apos. Apos. Y bueno, después, en el caso de Posadas y Garupá, pasó a ser SAMSA. Desde el EPRAC nos toca acompañar y regular el trabajo de SAMSA. Y también el de dos cooperativos, que son la CELO en Oberá y la CEL en El Dorado. Aún así, fíjate vos, hay mucha inversión del Estado. La toma de agua la hizo Yaciretá, por ejemplo. Sí, muchísima. En obras hay mucha inversión desde el Estado. Y bueno, lo que hace la empresa es darte el servicio, potabilizarle y demás. Pero a nivel de infraestructura, sí, la provincia y municipios hacen inversiones. ¿Y hoy cómo estamos? ¿Tenemos muchos barrios aún sin agua? ¿Sin agua que no estén conectados a la red? No, la verdad que creció mucho en los últimos 20 años la conexión de los usuarios. Sí, en cloacas es mucho menor. El EPRAC también regula las cloacas. En las cloacas, si no me equivoco, está cerca del 20%. Por ejemplo, en la ciudad de Posadas, un poquito más del 20%. Cuando en agua superamos el 95%. Y en esos barrios donde todavía no se han conectado a la red de agua, que está previsto en un plan maestro, que lo que pretende es que en 20 años toda la ciudad pueda tener ese acceso. Hoy frenado porque tenemos un gobierno nacional que ya anunció que no va a hacer estas obras, que no va a acompañar a la provincia en ese crecimiento y con esa deuda que Nación tiene con nosotros. Está parado, pero bueno, siempre está bueno tenerlo listo y trabajado para que cuando surja lo podamos hacer. En esos barrios donde todavía no llega, lo que hacemos es en un trabajo articulado con la municipalidad y con SAMSA en algunos casos, proveerlo con un camión cisterna. Ah, que lo... Bueno, vi que estuviste reunido con... Con Marlene, ayer que quedó a cargo de tierras y agua en la Muni. Así que, bueno, con ese desafío de ver cómo articular, sobre todo en estos tiempos que sabemos que el verano, los días... Cuando hay muchos días continuos de altas temperaturas, empiezan a surgir los problemas de agua porque las bombas cuestan que funcionen altas temperaturas. Por eso es normal que si tenemos más de 3, 4 días con 34, 35 grados, haya algún servicio intermitente en algunos lugares. Y sobre todo si hay cortes de luz, siempre nosotros decimos, el agua uno la puede almacenar, la luz uno te puede guardar un poquito de energía en tu heladera para que funcione y los cortes de energía lo que hacen es que el corte de agua siempre es más prolongado porque cuando vuelve la energía, hasta que todo se pone en funcionamiento, el agua tarda un poco más. Por eso los cortes son más frecuentes en verano y ahí es donde el camión cisterna tiene que estar ahí bien articulado entre todos los organismos que disponemos de un camión para que a nadie le falte este... Si no hay cisterna, hay pozos, ¿no? También que se están proveyendo a través de cooperativas. Sí, hay algunas cooperativas, todavía hay barrios que tienen cooperativas que se manejan con perforaciones, pero ese ya es otro manejo que se hace a través de limas. El tema de las perforaciones. O sea, tenés un núcleo de... Es un universo gigante el tema agua. Pero bueno, nosotros estamos tratando de ampliarnos y también no solamente quedarnos en eso, sino también trabajar mucho en el tema de la concientización por el cuidado del agua. Nosotros en Argentina triplicamos el consumo estipulado por cada usuario, por cada persona. Entonces, hay mucho derroche de agua, mucha pérdida y mucho desperdicio, ¿no? De la clásica del que lava el auto a manguerazos. Está medido, ¿no? Sí, la pérdida de 2 milímetros te da, vos decís, es insignificante y son muchísimos litros por mes. Eso le insistimos mucho en que el usuario esté atento a los consumos que tiene porque eso puede ser una pérdida. En esos casos tiene que notificar a SAMSA y o a LEPRAC para que vayan inspectores. Por supuesto que se ve de la casa para afuera, no la intradomiciliaria, ¿no? Que eso le corresponde al dueño o a quien habite la propiedad. Pero bueno, hay que estar muy atento a la lectura de los medidores en cada boleta para estar seguros que no tenemos una pérdida que genere gran desperdicio de agua. ¿Qué es agua potable? Es una locura, pero estamos en el 2024 y apretar un botón del inodoro es tirar 20 litros de agua potable con lo que cuesta potabilizar el agua, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando mucho también en concientización y también en poder acompañar al acceso a agua potable no solamente dentro de los municipios que acompañamos como ente regulador, sino también en recuperación de vertientes. Estamos estudiando el tema, analizando, buscando fondos para que ayudara a todos esos productores que por ahí están más alejados de estas redes. ¿Hay algún barrio, bueno, hablemos solo de Posadas, digamos. Vos estás en Posadas y Garupá, básicamente, ¿no? Y el Dorado y Obrá. ¿El Dorado y Obrá también? Sí. Ah, no, no. Con la cel y con la cel. Ahí tenés muchos reclamos. O sea, ¿cómo hace la gente para llegar a vos? Hay números de contacto que son los mismos para toda la provincia y hay oficinas del EPRAC, tanto en el Dorado como en Obrá y acá en Posadas. Entonces ahí se puede acercar el usuario, hacerlo o telefónicamente o presencialmente. Claro. ¿Cuál es el panorama más complicado que ves vos en relación a la provisión de agua? ¿En qué zona? ¿En qué zona centro o...? No, para mí siempre lo más complicado es el que no tiene el acceso a la red. ¿Barros populares? Sí. Es inadmisible, vergonzoso y doloroso que haya tantos barrios sin agua en todo el país y en todo el continente. Y esa es una gran deuda social y moral que tenemos y por la que estamos trabajando y saliendo a buscar estos fondos. Si nació o cerró las puertas, no nos vamos a quedar tranquilos mientras haya un misionero que no tenga la posibilidad de abrir una canilla y tener agua potable. Porque el agua potable es salud, es higiene. En el mundo se calcula que el 93% de los casos de diarrea son prevenibles si el agua es potable, si el agua está bien potabilizada. Claro. ¿Y Posadas tiene un porcentaje de gente que no tiene agua potable? Sí, en Posadas afortunadamente en estos 20 años la verdad que creció mucho el acceso con más del 90% de la cobertura de agua potable. Nos queda ese desafío y también acompañar el crecimiento que la ciudad está teniendo. Sí, es tremendo. Pero bueno, el mayor desafío es quienes no tienen el acceso y después cómo acompañar en los cortes de verano que sabemos que es la época más cruda para este servicio. ¿Hay obras en ejecución hoy? Hoy hay obras en ejecución. Nosotros, por ejemplo, nos toca estar a cargo de una obra que nos toca guiarla, digamos, porque presentamos a través de la web ya hace dos años para urbanizar manantiales. Y eso, por ejemplo, incluye que llegue a la chacra 252 de Posadas el agua potable. Es un plan, un proyecto mucho más integral que aborda cloacas, agua, energía eléctrica, cordón cuneta, espacios de uso común, de uso público, como biblioteca. Son 386 familias que se están viendo beneficiadas, afectadas por este proyecto que comenzó en esta primera instancia por casas linderas al arroyo que debían correrse, que ya se terminaron algunas, otras partes en ejecución. Se está ampliando la biblioteca donde funciona también el primer aula maker de la provincia en un barrio popular. Y esta semana, bueno, ahora cuando pare la lluvia, comenzaremos con las conexiones intradomiciliarias de agua. Estos son desembolsos que ya vienen del gobierno pasado. Esperemos que al ser una obra comenzada, este gobierno le pueda dar continuidad. Porque son fondos que están, porque son fondos que ya están pautados para esto, están por ley, que vienen del impuesto a las grandes fortunas y del impuesto al cheque, que se ejecutan a través de la Secretaría de Integración Sociobana de Nación. Así que, bueno, ojalá que pueda continuar para que estas familias puedan reivindicar estos derechos que hasta hoy están vulnerados. ¿Se puede hacer esas obras sin la intervención del Estado? No, son obras costosísimas. Imaginate que te estoy hablando solo de una chacra y te estoy hablando de más de 3.000 millones de pesos. Son obras costosísimas donde se necesita de todos. Y esta era una parte, ¿no?, que nos vuelve el impuesto al cheque, le impuesto a las grandes fortunas, era un poquito más de justicia en esta desigualdad, en esta inequidad que tenemos, en esta deuda que tiene la Nación con nuestra provincia. Pero bueno, está todo muy esperando. Todavía no designaron las autoridades de la Secretaría de Integración Sociobana. No se iluyó, el área sigue constituida, pero falta que se nombren los cargos. Entonces, está todo muy en veremos, ¿no? Y eso también, la verdad, que es una sensación incómoda para muchos vecinos que estaban ilusionados con poder abrir por primera vez una canilla y tener agua potable, con tener un asfalto en la puerta de su casa. Y que hoy todos esos sueños y esas expectativas están con un parate. Frenadas. Sí. ¿Cómo te sentís vos en ese sentido? Que venís del techo a la canilla, al agua. Sí. Siempre es la organización comunitaria. Yo creo que eso vence todo y los vecinos no se están dando por vencidos. Y la verdad que han pasado tantos. Estamos hablando de barrios que tienen más de 30 años. Entonces, han pasado por distintas instancias. Y es admirable que no bajen los brazos. Que sí, que se frustran cada tanto, que se pichan, pero que vuelven a organizarse y vuelven a trabajar para ver cómo poder avanzar y que sus sueños no se vean estancados pendientes de un gobierno nacional, que bueno, es que sabemos que cambia cada cuatro años. Claro. Habría que aguantar cuatro años. Es admirable. Confío mucho en la organización comunitaria. Creo que cuando el barrio está organizado es imparable. De hecho, se han organizado un montón de barrios en momentos de crisis socioeconómicas del país. Cuanto más se organizan los barrios es en este momento porque los vecinos más se organizan en todo. Entonces, tenemos esa ilusión de que también pueda suceder lo mismo. Digamos, lo ves como positivo que esto potenciaría la organización de los barrios. Vería mucho más positivo que no se haya interrumpido porque nos costó mucho ganar la ley de NAVAP. Nos costó muchos años de militancia. Yo comencé en techo cuando hicimos el primer relevamiento. Recordemos que antes no había información de cuántos barrios había, dónde estaban ubicados, cuántas familias vivían en ellos, a qué distancia estaban del agua potable, de la red de agua más cercana, del asfalto más cercano, del punto de recolección de residuos más cercanos. Logramos juntar toda esa información, tener un diagnóstico. Si vos no tenés un diagnóstico, es muy difícil establecer la solución que vas a brindar porque no tenés cómo medir si vas bien o no. Logramos tener ese diagnóstico, logramos que el Gobierno Nacional lo reconozca, logramos que se le asignen fondos y cuando todo comenzaba a andar, ahora se paró. Pero todos esos derechos que tanto nos costaron, no los vamos a dejar ser tan fácilmente. Entonces, creo que hoy no se encuentra muy parados y muy organizados, no solamente a nivel, acá posadas a nivel provincial, sino que a nivel nacional, hoy no se encuentra muy fuertes. O sea, haber dado todos estos pasos es gracias a la organización comunitaria. ¿Hay financiamientos internacionales para esto? Digo, para puentear si una nación no te mira. Sí, ayer justamente tuvimos una reunión con Agua Segura, que es una empresa de triple impacto acá de Argentina, que ellos se dedican a buscar fondos afuera para ejecutar proyectos ligados al agua, que es lo que en este caso nos compete, en distintos sectores, tanto productivos como el acceso al agua de un barrio. Así que ya estamos en ese diálogo para ver si podemos conseguir algo y mejorar un poco la calidad de vida acá. No nos podemos quedar parados por un gobierno que no está siendo amigable con nuestra provincia. Hay que redoblar esfuerzos. ¿Podés evaluar a la empresa prestataria de acá de Posadas o no? ¿Cómo haces esa evaluación día a día? Siempre mejor cuando la evalúa el usuario. Y hoy la verdad que SAMSA está evaluada como una de las 10 mejores empresas de la provincia. Por supuesto, cuando se te corta, pones el grito en el cielo. O sea, te quedaste sin agua y no te importa. Agua y luz son dos cosas. Sí, son fundamentales. Internet, ahora. Y más con este calor. Más con este calor. O sea, realmente el consumo aumenta, aumenta muchísimo. Entonces, es raro cuando hay un corte que si le preguntás en ese momento al usuario, seguramente no. Pero hace años que viene entre las 10 empresas mejores y como una de las mejores empresas prestatarias de un servicio básico, por supuesto que queda muchísimo por mejorar y por regular y por medir en calidad. Y ahí es donde estamos nosotros pendientes. Pero tenemos una buena articulación público-privada y un nexo y un diálogo permanente para que esto así sea. La voluntad siempre está de brindar el mejor servicio. Yo lo mío desde la comunicación siempre, y lo hablábamos con gente de la empresa, cómo en el tiempo mermó la cantidad de reclamos. En fluidez, digamos, del servicio. Y garantía del servicio, ¿no? Tengo el informe, te lo puedo pasar para que veas año a año cómo creció en estos últimos 20 a la cantidad de usuarios que alcanza. Entonces, haber llegado a más del 95% realmente es un crecimiento que también hace que bajen los reclamos. Entendiendo igual que estamos transitando los peores dos meses del año en cuanto a reclamos, que insisto, van de la mano de los cortes de luz producto de las altas temperaturas. Una de las quejas que siempre hacemos cuando recibimos un servicio es, ¿qué caro está el agua? ¿Qué caro vino la luz? El agua no tenía subsidio. El agua aumentó ahora un 30%, o sea, la factura que le vino al usuario este mes ya vino con un 30% aumento. Igual seguimos teniendo el agua como uno de los servicios más baratos de Latinoamérica en Argentina. Es lo que te iba a preguntar. El agua es muy barata. Hay lugar, nosotros siempre hacemos la comparación de agua en cada localidad de los metros cúbicos. Hay localidad, como verá, también vino de la mano con el 30% aumento ahora, pero hasta hace un mes el mínimo era de 1.600 pesos, menos que una Coca-Cola. Entonces, bueno, ¿cuánto vale el agua? ¿Cuánto cuesta el agua? Y la verdad que está desfasado todavía el precio. Uno habla de desfasado y la verdad que entendemos la situación socioeconómica y sabemos que duele un montón en el bolsillo de cada familia. Acá en Posadas es más alta porque en overall son 6 metros cúbicos de mínimo, acá son 15, entonces el precio de base es mayor, el consumo también es mayor. Y es raro, ¿no? Porque te duele, te duele en el bolsillo cualquier aumento, pero el agua en Argentina sigue siendo barata y también seguimos derrochando muchísima agua. Por eso lavamos el auto. Por eso insistimos. Lavar el auto, las veredas, indiscriminadamente. O tirar cargas piletas. Las piletas que escuchás, que se vacían, que, bueno, cuando hay tanto tratamiento para poder mantenerla. Llenar las piletas en barrios donde sabemos que todavía no tienen el servicio de la red y que se usan los de los tanques. Hay muchas cosas, pero, insisto, la mayor cantidad de pérdida, el 34% a nivel familiar, desde la ducha, cuánta gente, no sé, vos hablas con gente por ahí de otros países que te dice cómo cuidan el agua. Y la tibia que apagan la ducha mientras se ponen el shampoo, mientras se pasan el jabón, la vuelven a prender para enjuagarse. Y acá, la verdad que lo más normal y cotidiano es dejar que el agua fluya y así es como se consume el 34% del agua de una familia, de una casa. Se derrocha. A eso iba justamente, ¿no? El tema de cómo yo mido si es cara o no el agua en la región, en la zona. O sea, el metro cúbico, cómo se te cobra, digamos. Como vos me decías, que es la más barata en la zona. Y no hace falta tampoco irte a otras regiones. Hay lugares que ni siquiera tienen el agua a las 24 horas. Que el servicio se da por tiempos limitados. Llenas el tanque. Y te hablo de ciudades, hasta turísticas. En Córdoba hay ciudades turísticas donde vos decís, bueno, el servicio del agua va de 8 a 21 y abastecete y después se corta. Entonces, acá tenemos un servicio que es ininterrumpido, a excepciones de tener algún problema. Y que es barato en relación a otros servicios. O, insisto, incluso en comparación a una gaseosa. Es verdad. Y eso a veces nos hace derrochar, insisto. Por eso es muy importante que la cuidemos. Es un servicio que se agota. ¿Te gusta el laburo que te dieron o no? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Me gusta porque es un tema... ¿Te veo recorriendo los barrios? Es un tema que, en definitiva, trabajando y militando en los barrios, nosotros siempre lo tratamos. Y siempre decimos, el agua potable es una de las inversiones más redituables que puede existir. Vos te das un barrio y te das un CAPS y te puedo asegurar que la mayor cantidad de visitas es por problemas en la piel, por erupciones, por diarrea. Entonces, a veces cuesta entender que esa inversión nos vuelve desde el lado de descongestionar la salud. Primero, entender que es un derecho. Sí. O sea, el derecho... Segundo, la prevención de enfermedades. Segundo, la prevención de enfermedades. Me acuerdo un dirigente político alguna vez decía que es la inversión más ingrata para el político. Porque no se ve. No se ve. O sea, lo único que se ve es la canilla que vos abrís y sale el agua. Pero lo que hay debajo... Sí, insisto. No se ve, pero no me olvido más. Cuando estábamos en techo ganamos un concurso de Coca-Cola para hacer la red de agua en las patitas. Por eso te digo, también hace mucho que venimos trabajando con el agua. Y la vida Genoveva, que fue la primera habitante de Los Patitos, que vivió hace 40 años ahí, y el día que abrió la canilla, por primera vez, fue creo que uno de los momentos más emotivos que viví en mi vida. Y vos decís, sí, la red va por abajo, pero te puedo asegurar que una familia que nunca tuvo acceso en su vida al agua potable, tener una canilla y que corra agua, es impagable, es imborrable ese recuerdo. Y no solamente para uno. Imagínate, si uno se emociona, imagínate quién lo vive. Y le toca acompañar esa situación. Muchos barrios todavía, así, si tenés que hacer un resumen, ¿cuáles son los más fáciles de acceder que con una bolita de rosca se resuelve? El Centro Correntino, que son 10 familias, ahí al lado del Belén, que son 10 familias y que la red de agua está a 100 metros. Eso sería una obra sencilla. Es una vuelta de tuerca. Pero si querés llegar al Porvenir 2, no solamente es extender toda esa red, sino que implicaría ampliar la planta potabilizadora de Miguel Anús. Entonces, imagínate que te estoy hablando de puntos sumamente equidistantes. No, si pensamos en el Porvenir 2, que se tiene que ir hasta allá el agua y abastecer a 1.800 familias. Entonces, hay barrios que son más costosos. Estamos analizando cómo empezar a llegar y a buscar los fondos para estos más cercanos, para descomprimir y poder darle un servicio mejor y más continuo con los cisternas al Porvenir 2, hasta que podamos hacer todas estas obras que son mucho más costosas y demandan mucho más tiempo y trabajo. Porque imagínate eso, te estoy hablando de dos puntos de la ciudad que están recontralejados y que hay que hacer las obras ahí. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y ojalá que cuando termine esta gestión queden más posadeñas, posadeñas con mayor acceso. ¿A vos te corresponde también hacer de nexo con el... vos sos el PRAC. Estoy hablando de los que hacen pozos, ¿cómo se llama? El IMAS. El IMAS. ¿Con el IMAS también? Tenemos mucho vínculo porque, por ejemplo, hay barrios que tienen perforaciones y que si se quema una bomba o pasa algo... O que vi que publicaste una bomba que... Nosotros acudimos con el cambio de cisterna cuando hay algún inconveniente. Y después estamos en constante vínculo porque si queremos ver en una localidad donde no tienen acceso o en algún barrio, vemos cuál es la mejor alternativa para llegar de mejor manera a esas familias. ¿Y con las cooperativas tenés algún vínculo? O sea, o podés regular algo... Sí, depende del momento de la... Sí, o sea, es provincial, pero tenemos, según el momento de la concesión en la que se dio hoy por la ley, mayor... o sea, la CELO y la CEL directamente, que son dos cooperativas de Obrera del Dorado, esas son directamente con nosotros. Y hay otras localidades donde el agua está manejada por el municipio, que eso pasa muchísimo, y hay otras que tienen cooperativas y hay municipios que están en conformación de cooperativas. En cooperativas no te podés meter, digamos. Sí, sí, CELO y CEL son cooperativas. No, no digo las de los municipios. Pero sí, cuando hay algún inconveniente, nosotros sí somos nexo para los reclamos del usuario. Nosotros evaluamos qué pasa, hablamos con la cooperativa, vemos la solución y damos una respuesta al usuario que nos está acercando esa queja. Pero ya las tarifas de Lima van por otro lado, la de los municipios van por otro lado. Nosotros, a SAMS, a CELO y CEL, les tenemos que autorizar en el momento de una suba de tarifa. Gracias, Sole, por venir, por charlar con nosotros. ¿Y cómo tiene que contactarse la gente para que vos vayas al barrio? Que no tenés problemas. Ahí no hay problema. Siempre por las redes sociales está. Y si no, también están las redes sociales del EPRAC, donde van a encontrar el número de WhatsApp, que ahí se pueden comunicar. Ahí están. Dejan el reclamo. No hace falta. Ahí están pasando. No hace falta acercarse presencialmente. Hay mucha gente que todavía elige, que le gusta ir con el contacto cara a cara, pero lo pueden hacer telefónicamente, siempre mandando el número de conexión y cuál es el inconveniente. ¿Tenés mucha gente como responsable o no del EPRAC? Ah, que trabaje en el EPRAC. No, no, la verdad que es un equipo de unas 25 personas, entre atención al usuario, entre la parte técnica, los choferes del camión, la parte administrativa, y un equipo técnico que es el que está evaluando esto, qué barrios están más cercanos a la red, qué se necesita para llegar a más, y buscando los fondos internacionales para poder hacer eso que hoy no podemos hacer con fondos nacionales. ¿Puedes medir el tiempo de solución de un reclamo de una persona en algún barrio o no? Sí, sí, la respuesta rápida. Por supuesto que depende de un montón de cosas distintas. Si te hablan de la calidad del agua, que si bien va, se resuelve, se evalúa en el momento, enviar a un laboratorio para que mire la calidad del agua, eso va a llevarte 15, 20 días. Después, si es el corte del servicio y si es por un corte energético, sabemos cuántas horas. La respuesta es rápida. La respuesta del usuario de qué sucede. Después, en base a cuál sea el problema de base, es lo que se tarda en solucionar. Pero en general, es rápido, es rápido. Gracias, Sole. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Muy amable por venir. Nos vemos en el PAD la próxima.